La caballerosidad llega hasta cuando tú cumples tu objetivo. Se da mucho en las cuestiones de cuando quieren tener sexo. El sexismo benevolente es aquel que es socialmente aceptado. Hola, para quien no me conoce, yo soy el profeta de amantes y para quien ya lo haga, hola de nuevo. Yo soy psicólogo de profesión y actualmente me dedico a la docencia. Y gracias a esto es por lo que me decidí hacer este tipo de videos aquí en internet. Para poder transmitir ciertos conocimientos que yo he adquirido a través de mi vida laboral y académica. Y que pueden ser de utilidad para ustedes como psicólogos o para ustedes como estudiantes de psicología. El tema que vamos a abordar el día de hoy tiene relación con la teoría de género. Anteriormente ya hablamos un poquito de lo que son las nuevas masculinidades. Y dentro de ello también mencionamos que hay ciertos aspectos clave que nos ayudarán a entender la relación entre hombres y mujeres en sociedad. Para comprender de mejor manera esta realidad en la que estamos viviendo. Y saber qué acciones poder hacer para modificar toda esta tradicionalidad en donde el machismo impera. Pero antes de continuar no se te olvide seguirme en mis redes sociales que van a aparecer aquí abajo. Y también suscríbete activando la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando estoy subiendo videos. Porque no te avisa y si de por sí me tardo mucho en subir videos. Si no te avisa pues menos vas a saber. De todos modos yo en mis redes sociales les estoy avisando. Sin más que decir continuemos con este video. ¿Qué dirían ustedes si les dijera que ser caballeroso es ser machista? Sé que es una idea que suena muy alocada porque estamos muy acostumbrados a escuchar ese término como algo bueno, como algo benéfico. Pero si empezamos a escarbar y profundizar sobre estas acciones nos daremos cuenta que es una actividad ejercida por los varones que solamente es una cuestión de violencia simbólica hacia la mujer. Porque aceptémoslo, la caballerosidad llega hasta cuando tú cumples tu objetivo. Y eso es una realidad que deben de tener tanto hombres como mujeres. Porque una vez que ya son noviecitos, generalmente estas conductas de caballerosidad van disminuyendo. Al grado de llegar es que tú eras bien lindo cuando te conocí. Y no solamente si ya son parejos o novios, se da mucho en las cuestiones de cuando quieren tener sexo. ¿Ya están interesados en el tema? Pues bueno, eso es importante. Porque generalmente se me van antes de... Y esto es como una clase muchachos, esto deben de entregar todo de sí y poder quedarse hasta el final porque vamos a dar una conclusión que será importante para ustedes. Para entender por qué la caballerosidad es machismo, es violencia, tenemos que entender que hay un término que se llama sexismo. El sexismo es una especie de discriminación hacia las personas por su sexo. Esta discriminación nos ayuda a actuar de determinada manera con las personas dependiendo si es hombre o si es mujer. Y existe sexismo benevolente y sexismo hostil. El sexismo hostil es aquel que estamos muy acostumbrados a ver. En donde los hombres golpean, donde escupen, donde humillan, donde toman el estereotipo negativo de las mujeres, en donde son tontas, donde son débiles, donde son la peor escoria de la vida, de la existencia humana y que tienen que ser sobajadas. O que solamente las cosifican a una cuestión de que, ah, pues que buen culo, ¿no? O, ah, mira que buena chichi. Entonces nada más los ven como objetos sexuales. Eso es sexismo hostil. El sexismo benevolente es aquel que es socialmente aceptado. Sí, es una violencia socialmente aceptada. Donde también tomamos el estereotipo femenino, pero de una manera en donde concebimos a la mujer como una princesa, como tierna, como que es un ser pacífico, paciente y que si se sale de la norma es cuando ya es menos mujer. Entonces, cuando una mujer a lo mejor dice groserías, cuando una mujer eructa o cuando una mujer grita o X cosa o se pelea, deja de ser ese ente delicado. Y entonces empezamos a recriminar de que, ay, no, una señorita no debería actuar así. Hay un cotorreo, un juego, un chiste que muchos jóvenes hacen y que solamente va enfocado a decirte es que no te deberías de comportar así. Supongamos, estás en clase y una de tus compañeras dice una grosería y alguien contesta como, exclamó la dulce princesa. Y entonces, eso simplemente está diciendo de forma implícita, ay, eso no hacen las mujeres. Entonces vemos cómo empezamos a categorizar rápidamente en todo momento cómo debe ser el comportamiento de una mujer y cómo debe ser el de un hombre. En fin, en este sexismo benevolente yo tomo ese estereotipo. Y entonces yo debo, como hombre, cuidarla, debo de ser ese caballero protector. Y entonces le muevo la silla, le abro la puerta, la pongo del lado de la pared cuando voy a ir por la calle porque no vaya a ser que la esté vendiendo. Y ojo, si digo que la estoy vendiendo, la estoy cosificando y estoy diciendo yo soy el dueño. Yo soy el que decido si la vendo o no y la tengo que mover. Solamente que aquí hay un problema. Al saber esto, ustedes van a estar diciendo, ay, güey, pues nada más es ponerla en lugar. Ojo, esto es el hecho de dónde te posicionas tú como varón al decir, la estoy vendiendo. O sea, toda la carga simbólica que tiene esta onda de moverla porque es mujer hacia el lado de la pared. No es lo mismo que a lo mejor ustedes digan, es que a mí me gusta ir por el lado de la calle, me siento yo más seguro. Eso es muy distinto porque lo estás haciendo por ti, no porque sea mujer. Y eso me diría que tanto con niños, con hombres, con mujeres, con niñas, con ancianos y ancianas lo haces. En todo momento, cuando tú vas acompañado, siempre te pones de ese lado, independientemente el sexo de la persona. Pero si tú simplemente lo haces porque ella es mujer, entonces ya estamos hablando de sexismo y del sexismo benevolente. Porque aparentemente estás siendo una buena persona. Y aquí es el error que muchos caen de decir, es que yo no soy machista porque yo soy bien caballeroso y bien cuidadoso con las mujeres. Y ojo, la caballerosidad es micromachismo. Entonces, si eres caballeroso, estás siendo machista. Perdóname que te lo diga. Sé que es un tema muy conflictivo porque generalmente vemos esto como algo bueno, algo benéfico para ellas. Y hay muchas mujeres que les gustan los hombres caballerosos. Pero eso ya tiene que ser un arreglo dentro de la relación. Si es acordado, adelante, no hay problema. Porque es parte de su dinámica como pareja. El problema es cuando es sin ser consensuado. Y de repente aquí los hombres estúpidamente nos enojamos y empezamos a utilizar palabras tan tontas, disculpen que los diga, como es feminazis. Que si una mujer no quiere que sean caballerosos con ellas y te dicen, no, es que tú no me tienes que abrir la puerta, es que tú no me tienes que pagar, es que esto, que yo. Y ay, que pinche feminazi, uno quiere ser ahí caballeroso y no se dejan. O sea, si no quieren, no estás obligado y no están obligadas a recibir ese tipo de tratos. Porque no lo quieren y no está mal. Es su decisión, muchachos. Y hay que aprender a respetar eso. Se trata de ser cordiales, de ser íntegros en las relaciones humanas. Si a ti no te gusta, a lo mejor que alguien llegue y te denalgadas o que alguien te pague la cuenta, porque hay muchos hombres que no les gusta que les paguen la cuenta, es aceptable. Entonces, si ellas no quieren que las trates de determinada forma, ¿por qué lo vas a hacer? Y tú puedes seguir argumentándome con esta onda de que es que ser caballerosos es parte de ser mexicano. Perdóname, pero pues no es una obligación, ¿va? Son simples acciones que podemos ir modificando, ¿va? Pero dialogarlo con tu pareja para que ella sepa. Porque yo entiendo y a mí me pasó que yo hubo una temporada en donde no me gustaba siquiera salir con las mujeres porque ya no sabía yo ni de qué forma actuar. Entonces, yo iba por la calle y todo conflictuado en cuestión de si la cambio al lado de la pared estoy siendo sexista. Y eso me hace un hombre violento. Pero si no la cambio, voy a hacer un patán a ojos de ella porque ella no tiene esta instrucción académica acerca de la teoría de género. Y entonces, a mí me gusta mucho. Pero la cambio, la estoy violentando. No la cambio, voy a hacer un patán y no le voy a gustar. Entonces, era como que, dude, ¿de qué puedo, de qué forma puedo actuar? Era algo que me traía de un vuelto loco. Después, pude procesar más esta información. Y siempre a mí me gusta ser claro. ¿Sabes qué? Tú ponte donde tú quieras, ¿va? Si no te cambio, no es porque sea un patán, un malacado. Sino que entiendo que a lo mejor a ti te gusta ir por allá o no te gusta ir por allá. Pero tú vas a saber si te mueves o no te mueves. Yo no tengo por qué incidir en las decisiones de por dónde vas a caminar o de qué lado de la calle. Eso ya es tuyo. No es algo que yo tenga que decidir. Y si ella no está de acuerdo, pues bueno, entonces no estamos hechos el uno para el otro. Hay que aprender que, pues cada uno llega a estos temas de género en el momento adecuado. Nada se tiene que forzar. Es poco a poco porque sí es un putazo de información que te llega y que de repente no sabes cómo manejar. Pero bueno, este es un tema que forma parte de toda esta onda que les decía de las nuevas masculinidades en transformar este tipo de situaciones. Al modificar nosotros nuestras conductas vamos a contribuir a que la relación entre hombres y mujeres mejore. Y esto, como ya les decía, ayuda a la sociedad también a ser más armónica. ¿Por qué? Porque si nosotros como hombres seguimos reproduciendo, seguimos ejecutando estas acciones machistas, los índices de violencia no van a bajar, no van a disminuir. Y sabemos que hay una fuerte lucha feminista por tratar de cambiar esto. Entonces, es muy mala onda de nuestras partes el no querer modificarlas, el no cambiar y que se nos haga más fácil el estarle tirando a ellas que están luchando por un cambio, que realmente nosotros también integrarnos en eso al modificar ciertas acciones. En este caso, la caballerosidad. Que como les dije, tiene que ver mucho con la cuestión de la relación de pareja. E incluso la cuestión de si lo haces porque realmente lo quieres hacer porque te nace o porque es una mujer. Como en el caso del transporte público que le das el lugar a una mujer solo por ser mujer. Porque consideras que se va a cansar, porque es débil o cualquier cosa y te levantas. Entonces, mucha gente puede decir, ¡ay! Yo lo hago por amabilidad, no porque sea mujer. Ok. Por amabilidad sería dárselo a una persona que realmente lo necesitase. Ya sea porque está embarazada, porque tiene un hijo, y esto aplica para hombres y mujeres, o por la edad, una persona ya de edad avanzada, que digas, bueno, esto sí realmente. Si es una mujer completa, vaya, que no tiene ninguna discapacidad, ninguna dificultad, no hay necesidad. Ni porque te estén viendo, ni porque digan en voz alta, ya no existen los caballeros. No, no es tu obligación, ¿va? Una persona amable lo hace porque es persona y porque lo necesita, no por su sexo. Estos temas siempre tienden a ser más profundos, y aquí yo solamente les doy una parte superficial, no adentrándonos tanto, ¿por qué? Porque quiero ser un provocador, me gusta meter esa curiosidad, esa incertidumbre, o esa curiosidad por querer aprender más. Entonces, estos videos van también enfocados a eso, a motivarlos a ustedes a que busquen información, a que lean más, a que no se queden solamente con lo que yo vengo a decirles, sino a que ustedes, por su propia mano, por su propia convicción, realmente digan, ok, quiero aprender más sobre el tema, quiero saber qué acciones puedo yo ir modificando en mi día a día para tratar de erradicar este machismo tradicional. Por lo pronto, eso será todo por este video. Muchísimas gracias por verlo. Realmente estoy muy agradecido por todo el apoyo que nos han estado dando, y digo en plural porque este proyecto no solamente soy yo, habemos varias personas que formamos parte de él. Más adelante vamos a empezar a meter los denominados podcast para que aquí abajo nos dejen cuáles son los temas que les gustaría abordar. Y de igual forma, sobre este tema, ¿ustedes qué opinan? ¿Realmente creen que la caballerosidad es machismo o me lo estoy inventando o tiene una funcionalidad? Que aquí abajo quiero leer si han sido ustedes caballerosos, si les han sido caballerosos, qué opinan sobre ese tema. Hay que compartirlo. Aquí utilicen ese espacio para sacar todo lo que traigan. No se olviden de seguirme en las redes sociales que van a estar aquí en la descripción. También aquí abajo les voy a dejar algunos documentos para que puedan llegar a leer si quieren indagar un poquito más sobre este tema. Y pues nada, esto fue todo. Yo los dejo continuar con su existencia. Bye. ¡Gracias. 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 Gracias.